¡Hola amigos! Soy Jonny y bienvenidos a un vídeo más de Ebitzero Tecnología y hoy les tengo una cosa que yo personalmente estaba esperando porque bueno yo suelo grabar bastante hecho con mi gopro hero 4 black que ya ustedes han visto en vídeos anteriores que de hecho la tendrán al final del vídeo por si quieren ver ese unboxing y review este y hoy pues nada me correspondía al fin abrir esto que esto es de estas cosas que uno dice ah la compro otro mes la compro siguiente mes la compro siguiente mes y nunca nunca tenía el momento de terminar usando el dinero para otras cosas pero bueno el lcd touch backpack que ven como se escribe no se escribe de la manera normal backpack pero bueno esto básicamente lo que es la pantalla táctil para la para la gopro como ustedes saben la hero black no trae pantalla la hero 4 perdón black eso es importante la hero 4 black no trae pantalla táctil la silver creo que sí traía y la nueva este sí que sí que trae pero bueno es la mía yo no estoy comprando en verita una gopro nueva pues no tenía y hay veces que sí que se viene a termina siendo útil así que bueno voy a hacerle pues un box inicial al producto así que vamos a ponernos acá no es un review todavía porque bueno obviamente no lo he usado este casi que nada como para decirles pero si quieren ver un review de la del del backpack del lcd para para la gopro hero 4 también funciona con otras creo que funciona con la hero 3 y funciona también con la con bueno funciona con otras 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 gopro más ahorita no tengo el dato cosa curiosa trae las partes de atrás de la de la del casing no sé qué es el que está aquí el casing de la mía como aquí es el que yo tengo lo tengo con el que él es el que el que creo que es que se llama skeleton que es que no tiene no está completamente sellado porque así el sonido este se puede grabar este bien y aquí está el standard housing ok este es el común y corriente waterproof dice luego trae ok así es el skeleton es el que como el que yo estaría usando es el que le pondría el estándar y él ahí el touch ok touch estándar o sea este es totalmente sellado este es táctil y la diferencia que sería ya la profundidad a la que se pueden sumergir este el estándar el estándar duro 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 que no tiene capacidades táctiles es este hasta 131 o 40 metros bajo agua en cambio el que sí el que tiene capacidades táctiles lo que pasa es que está sellado pero vean que es como suave ven que es segundo un poco es para que pueda pasar la señal con el dedo y se active en sí bueno de esas hasta tres metros de profundidad o sea apenas a cosas muy de superficie 40 metros versus 30 pero bueno así así uno no tiene que estar quitando las las cosas yo pondría normalmente este pero como sólo usar este obtener el sonido directo de la cámara también pues pondré el esqueletón como sería este y al igual que lo que tenemos ahorita sí con ahí está el que tengo que poner este lo que hago es quitar este esto es muy sencillo de aplicar nada más uno lo suelta fácilmente ahí está listo ya está el nuevo el no la nueva parte de atrás con el grosor extra para la parte táctil claramente o sea ok pero no me gusta que traiga las tres versiones porque así uno puede elegir dependiendo lo que uno necesite luego ahora el producto en sí que viene en esta caja de plástico de un caja plástico bastante feo hay que ser honesto gopro sólo manda tener un empaque bueno en todas las cosas pero este plástico es como muy como muy candela con esencia tiene a lo que me refiero pero bueno aquí está en sí la pantalla que vean que se conecta a la gopro directamente que ya ahorita lo vamos a hacer reitero esto no es un review esto simplemente es un unboxing para que vean qué es lo que trae wow ok wow momento que tenemos aquí esto es una cajita para guardarlo creo no guardar sd se puede guardar aquí también esto se ve como que entra si aquí entra perfectamente aquí esto es para guardarlo digamos es para guardarlo y también para guardar una tarjeta sd que creo que tiene ahí el espacio me parece aquí chiquitín para la micro sd yo no sé si están viendo por aquí y creo que también para una sd grande pero bueno aquí se puede guardar en sí el la pantalla cuando no la estén usando es un lugar para dejarlo guardado eso está muy bien luego están las instrucciones que el librito chiquitín está bonito este y por último viene otra de cada uno en serio wow uno de cada uno o esto es para un modelo distinto tal vez eso sea no parece a ver vamos a ver el táctil perdón por el niño del vecino que está gritando como loco ahorita son diferentes son diferentes efectivamente son distintos vea que unos me parece que uno es más grande que el otro si son diferentes ok listo ya ya hice que funcionara estaba me costó un poquitín hacerlo pero pero en sí a ver cosas y como muy rápidas de primera impresión si les voy a decir que el ángulo de visión no es el mejor del mundo hay que verlo casi que desde atrás o sea ya directamente porque si uno empieza a subirlo intentarlo ver un poco desde acá hay aquí yo viéndolo aquí como 45 grados sería más o menos se empieza a oscurecer un poco así que no es la mejor calidad de pantalla ven ahí a ver si no sé si ustedes vean nada es que el reflejo a la pantalla no les va a dejar ver la diferencia pero sí 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 que cambia la imagen así que no tiene el mejor ángulo visual en términos verticales pero en términos horizontales estaba está súper bien horizontalmente horizontalmente yo puedo verlo aquí perfectamente vean que lo tengo súper volteado pero bueno ahí está un poco más regordeta queda obviamente usa la misma batería así que bueno vamos a ver si entra con el con stop de este vaquín que le puse a ver si si es el correcto o si no pues nada tendremos que cambiar al otro parece que ser que sí lo yo lo veo bien ahora ahora después fijaré cuál cuál es cuál por si acaso tuviera situación de que cambiar no pero parece estar bastante bien parece estar totalmente bien de hecho pero bueno ahí está gopro renovada completamente bueno eso es todo para ahora si gustó el vídeo recuerden al like comentario suscribirse y si quieren ver más de fotografías tengo de fotografía tecnología y demás cosas este tecnológicas vamos a tenerlas acá todas las semanas como siempre así que nada nos vemos en el próximo video adiós